Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Autoridades MIG, SECOM y PROCONSUMIDOR destruyen e incineran cigarrillos y alcohol que ingresaron ilegal a República Dominicana. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, encabezó la destrucción e incineración de más de un millón de unidades de cigarros y 600.000 botellas de alcohol, decomisadas por ingresar al país de manera ilegal y que estaban valoradas en más de 30 millones de pesos. Esto es dentro de la política de ataque a los ilícitos que se viene desarrollando desde hace dos años y donde es bueno recordar que en el año 2019-2020 en la República Dominicana se registraron más de 500 muertos y esto solamente por alcohol adulterado con manifestación de metanol en la presencia en la República Dominicana. Y esto es un hecho que está totalmente controlado y que gracias a Dios no se registra. Señaló que se avanza con el tema de los medicamentos falsificados y por ende el MIG trabaja con la mesa de ilícitos tanto en los servicios de recolección de evidencias como en ejecución de operativos. Hemos estado avanzando con los medicamentos falsificados, con el alcohol adulterado, con el tabaco, cigarrillos y puros falsificados, adulterados y además de eso, bueno, de contrabando, evitando pagar los tributos que tienen que pagar al Estado Dominicano. El contrabando de cigarros incluye seis marcas internacionales y se recuperaron más de 400 galones de bebidas de fabricación casera y tras su decomiso se detuvieron seis personas, las cuales serán sometidas a la justicia en las próximas horas. En el MIG, somos mucho más.